Hola, mi nombre es Mónica. Me gustaría conocerte, amiga Valentina. Hola, ¿cómo estás, bebecito? ¿Me puedes decir de dónde eres? Sí, yo soy de Oaxaca. ¿De Oaxaca? ¡Qué bonito estado! ¿Sabes? Hoy nos sacaron a pasear a un lugar que se llama La Cumbre. ¿Tú también fuiste? Sí. ¿Qué te gustó de allí? Allá, allá en Los Columpios. ¿Y te subiste? Sí. ¿Y cómo llegaste a Los Columpios? Bajando arriba con las escaleras. ¿Y la escalera estaba muy grande? Sí. Para llegar a Los Columpios. ¿Cuántas veces te echaste en Los Columpios? Dos, dos. A Columpios estoy columpiándome. Ah, ¿sabes? Nosotros nos invitaron a comer trucha. ¿A ti te gusta la trucha? Sí. ¿Y por qué no comiste? Porque no me gusta. Uy, chale. ¿Pero qué comiste? En carne, fruta, en gotilla, con limón, todo. Bueno. Pango y café. Estamos escuchando la conversación. Nosotros estuvimos jugando y conocimos a tres muchachitos. De Valentina. Y a un bebé de un mes. ¿Y cómo se llama tu bebé? Ah, pues el bebé yo creo que se llamaba Roberto porque no le preguntamos su nombre. Pero tengo un amigo que se llama Mickey Mouse, pero estaba muy pequeña. Ah, sí, esa Mickey Mouse parece de un mes. Sí, parece un mes. Bueno, amiga Valentina, me dio gusto platicar contigo. Que tengas una bonita tarde. Gracias, adiós. Adiós, amiga. Esto es salir en familia disfrutando del lugar, disfrutando del lugar con mucha tranquilidad, mucha paz, donde los niños también son parte de nuestro recorrido, de nuestra trayectoria, de nuestro viaje. Y con amor a todos. Que Dios los bendiga. ¡Corte y fuera!